El 2009 llega a su fin y con él el recuento de los 12 videos más visitados en el portal de lacronica.com En el lugar número 12 se encuentra el video, roce entre federales y estatales En el onceavo lugar se encuentra el video titulado, rescatan cuerpo en la rumorosa El décimo lugar lo tiene el video, asesinan a abogado El noveno lugar es para el video llamado, presenta ejército, droga, dinero, armas y 12 detenidos Por conducto de la segunda zona militar comunica la siguiente información a todos los bajacalifornianos Personal militar perteneciente del 23 regimiento de caballería motorizado En atención a una denuncia ciudadana anónima en la cual se señalaba Que en la colonia industrial de la ciudad de Mexicali se había introducido de manera sospechosa A una bodega donde se encontraban personas armadas Dos autobuses de la línea de transportes integrados mexicanos Obteniéndose los siguientes resultados En octavo lugar está el video, caen seis secuestradores, entre ellos un municipal El reporte de robos recuperados fue el saldo de la movilización policiaca Debido a una privación ilegal de la libertad y posesión de drogas Además en este incidente se decomisaron armas Así como cuatro envoltorios con marihuana y equipo táctico en la colonia industrial El séptimo lugar se lo lleva el video de Jenny Rivera Donde apoya con 190 mil pesos para trasplante La muchacha, joven porque es la más joven Me hizo señas de que quería hablar conmigo Dije ahorita que me maquille y que termine esta llamada con mucho gusto Termine de maquillarme y le digo a mi gente Llámenle a la muchacha que quiera practicar conmigo Se sube a la camioneta y pues empieza a llorar Dije yo hay que tendrá esta mujer verdad Y traía en su libreta En la cual traía el nombre de Cameric y su historia y todo Mientras ella me practicaba yo leía un poco de lo de Cameric En sexto lugar se encuentra el video Mujer de 21 años mata a jubilado Entrando en la recta final El quinto lugar se lo lleva el video Asesinado de dos tiros El cuarto lugar es para el video Se busca asaltante de Mexicali Informe del personal de los comercios afectados Indica que el ladrón utiliza un arma de fuego para cometer sus fechorías Las colonias donde ha perpetrado los atracos Son la Independencia, Industrial, Naco Sari y Robledo En tercero se encuentra el video Celebran triunfo de México contra El Salvador 4 a 1 Tras el triunfo de México contra El Salvador Es un marcador de 4 a 1 El monumento de Benito Juárez por la Jutusierra Fue la sede del festejo Donde niños, jóvenes y adultos sin importar clases sociales Se unieron al unisono para festejar el pase de la selección al mundial de fútbol En segundo lugar se ubicó el video Aseguran 47 armas, droga y camiones El primer lugar se lo lleva el video escándalo que propició al alcalde de Mexicali, Rodolfo Valdés Al ser grabado por una televisora mientras disfrutaba de un partido de fútbol La lluvia, que se nuble El segundo gol que nos supo a Gloria y a los 100.000 espectadores que abarrotaron la cancha el día de hoy Y el otro que mencionaba Roberto Israel Castro Y el otro que está aquí Gracias.